Y en otras noticias, más de 13 mil excombatientes de las FARC se han reincorporado poco a poco a la vida civil en las zonas de transición en toda Colombia. En Norte de Santander, la misión de verificación de la ONU visitó Caño Indio para saber cómo está avanzando este tema en el departamento. Los espacios de concentración fueron creados como proceso de transición, es decir, no está previsto para que los excombatientes vivan allí. ¿Qué estarían haciendo los excombatientes de las FARC? Hay esfuerzos propios que han hecho los excombatientes, como tienen cultivos, tienen, digamos, cría de animales, han tratado de de alguna forma tener emprendimientos que generen ingresos. Y la misión de verificación con otras agencias de Naciones Unidas, con la comunidad internacional, ha apoyado estos esfuerzos. Uno de los problemas sería que el gobierno nacional avanza de manera lenta con la reincorporación económica. Hay todavía expectativas del cumplimiento de lo que es los proyectos productivos, que son parte de los acuerdos de paz, parte de los compromisos que existen por el gobierno, donde se debe todavía avanzar en ese sentido. ¿Dónde estarían los excombatientes que abandonaron la zona? Muchos podrían estar desarrollando proyectos individuales o colectivos. Muchos han ido ellos a buscar sus familias, de dónde eran, han ido a buscar también otras opciones, algunos de ellos están siguiendo la educación. Hay opciones que el propio, la propia ARN o el gobierno les ha dado, pero muchos de ellos han ido a buscar otras fuentes de empleo, de ingresos, de ocupación. Y las disidencias de las FARC, según la ONU, preocupa el reclutamiento de los grupos ilegales. Para evitar la deserción de los excombatientes que están comprometidos con el proceso, es importante darles opciones en cuanto a su reincorporación económica. De 420 excombatientes de las FARC que inicialmente se ubicaron en la zona de concentración de Caño Indio, en la actualidad permanecen 89. Entre ellos, 31 mujeres y 4 menores de edad.